Doctora Enma Polanco, rectora magnífica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Maestra María López, viceministra de Extensión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Señores, rectores, distinguidos vicerectores y directores de Extensión, profesores universitarios, funcionarios del MESID, señores de la prensa, damas y caballeros, me alegro de participar en este acto del Diplomado sobre Responsabilidad Social Universitaria dirigido por el Doctor François Ballet y con la participación de 36 instituciones de Educación Superior de la República Dominicana. La Responsabilidad Social Universitaria, como la conocemos hoy, tiene una existencia de sólo 20 años, pero ha sido una historia de importantes realizaciones en el ámbito latinoamericano. En la actualidad y desde hace cinco años, está en pleno funcionamiento la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana, Úrsula, organización en la que están asociadas 180 instituciones de Educación Superior de América Latina. Ha sido ingente el trabajo realizado por el Doctor François Ballet, con la intención de convencer a un número cada vez más alto de universidades sobre la importancia de la responsabilidad social desde la perspectiva de la educación superior. La responsabilidad social es la expresión de un compromiso de solidaridad que las universidades que las universidades no pueden eludir, pues se trata de un concepto relacionado íntimamente con la visión de sujetos socialmente responsables y las universidades no pueden negar que son sujetos responsables. Esa vinculación de la responsabilidad y la sociedad tiene un carácter transversal en el ámbito del quehacer universitario. Y es una relación que les conviene a todas las instituciones de Educación Superior de cualquier parte del mundo. Las instituciones de Educación Superior tienen el deber de orientar al estudiantado para que no sean indiferentes ante el compromiso de ser solidarios con la colectividad. En esta tarea irrenunciable de las universidades tenemos el acompañamiento y el apoyo de la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana bajo la égida del Dr. Ballet. Felicito a todas las instituciones de Educación Superior que han tenido la inteligencia y la voluntad de sumarse a este esfuerzo ingente por fortalecer la solidaridad en el sistema universitario de nuestro país. Esta congratulación la hago extensiva a todos los universitarios que cursarán este importantísimo diplomado y los exhorto a todos a que lo aprovechen al máximo porque este es el primer diplomado de esta naturaleza que se realiza en la República Dominicana. Muchas gracias y el mayor de los éxitos.